Este colegio, sí, 55 años, hace que Museo José Gabriel Calderón lo fundó, con la idea siempre que él tenía como obispo y como una persona de progreso, que el colegio tenía que formar como institución educativa a unos jóvenes con un sentido grande de personas en su dignidad y en su fe cristiana. Si se educan los niños y los jóvenes, el mundo tendrá futuro, y el futuro es ese, pero hay que educarlos, hay que formarlos como personas. Son 55 años donde el colegio, con 48 promociones de bachilleres, muestra a lo largo de la sociedad cartagüeña y de Colombia y de varias partes, que sus hombres y sus mujeres son profesionales, y muy buenos profesionales. En Cartago tenemos médicos, tenemos empresarios, tenemos abogados, tenemos un sinnúmero bacteriólogos, arquitectos, y todo eso nos da a nosotros la alegría de saber que los ha hecho el colegio, y que ahora con orgullo podemos decir que después de la evaluación que ha hecho el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el Colegio Diosesano Pablo VI, entre 13 mil e instituciones educativas privadas y públicas del país, ocupa el puesto 590. Y a nivel privado en el país, de 5 mil y tantas instituciones educativas privadas, ocupa el puesto 173 a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo. Yo invito a los padres de familia que piensen en la educación de sus hijos, es la mejor herencia que se puede dejar a un hijo, y aquí en el colegio los formamos para ese futuro, para que sean personas grandes, para que sean buenos hombres y buenas mujeres. Bueno, primero que todo me siento muy orgullosa de pertenecer a la institución, yo llego desde el grado décimo, también quiero recalcar que soy la primera personera mujer, representante de la institución, me siento muy orgullosa de mostrar ese poder femenino que también nosotras tenemos las mujeres de representar, y sí, bien, y me siento muy orgullosa de estar acá, del mejor colegio de Cartago. Mi nombre es Yasmin Estefani Sarmiento Gómez, y como lo dijiste, soy la primera contralora de la institución educativa Diosesana Pablo VI. Bueno, Yasmin, ¿qué se siente estudiar en Pablo VI? La verdad es un sentimiento muy bonito, el colegio transmite ese sentimiento de familia, somos una familia paulista, y es para mí, como lo dijo mi compañera, un honor pertenecer a este colegio, y ser una de las que lo representa, es muy alagante saber que estoy en uno de los, en el mejor colegio de la ciudad de Cartago. Y bueno, ¿qué tiene para decirle a los padres, a los jóvenes, por qué estudiar en Pablo VI? Porque es el mejor colegio, forma personas dignas y cristianas, y los valores que transmite a los estudiantes, las enseñanzas, la educación, es maravilloso, es el mejor colegio de Cartago.